Pues vamos a ver, estos son los ingredientes para estas pavillas de bacalao. Mirad el bacalao que yo voy a utilizar, son unas tiras de bacalao que las he tenido en agua, las he desalado, aunque podéis hacerlo también con bacalao fresco. Y por supuesto se pueden hacer también con otro pescado, como por ejemplo con merluza o con cualquier pescado que queráis hacerlo. Bueno, a mí me gusta así con el bacalao, ya está desalado, los he secado muy bien con una servilleta, no le pongo sal porque aunque los he desalado le voy a poner una poquita de sal. Mirad, aquí tengo un huevo natural del tiempo, le he puesto un poquito de perejil picado porque no tenía natural, pimienta y su mijita de sal sí que se la voy a poner aquí. Veis, un poquito de sal le vamos a poner y a continuación vamos a ponerle un poco de ajo en polvo, esto admite prácticamente lo que vosotros consideréis. Yo le voy a poner un poquito de ajo en polvo, si queréis también le podéis poner un ajo picado con el perejil natural que sale muy rico. Bueno, un poquito de ajo en polvo, le vamos a poner una cucharadita, que es lo que me queda aquí de levadura royal, como de café, ese poquito. Así. Lo vamos a remover muy bien. Bien, ¿veis? Ahí lo he removido ya bien. No es necesario ponerle huevo, porque también las pavillas salen muy ricas sin huevo. Lo importante ahora después, cuando le pongamos, ¿veis? La cerveza que esté muy fría. Y yo le voy a poner también de cúrcuma, un poco de cúrcuma para que le dé color. Seguimos removiendo y ahora le vamos a ir incluyendo, alternando harina y cerveza, porque la textura tiene que ser una textura de masa que no gote, que cuando nosotros mojemos el pescado se quede adherido y, por supuesto, a la hora de freír, que ya tengo aquí una sartén pequeñita, esté el aceite bien caliente. Yo lo hago en aceite de girasol. Entonces vamos a incluirle, en principio, de harina, una poca. Yo ahora os voy a ir mostrando, para que veáis. Tampoco voy a hacer mucho, no tengo mucho pescado, entonces en base a esta harina, ya iremos poniendo la cerveza. Ahí le hemos mezclado la harina y ahora vamos a ponerle un chorro de cerveza y seguimos removiendo. ¿Veis? Este es el punto de la masa. Yo le he tenido que poner, aparte del vaso de harina, otro medio vaso más de harina y un chorrito más de cerveza. ¿Veis? Que se queda así, que cueste trabajo que se caiga. Ahora yo dejo que repose esta masa, unos 10 o 15 minutos en la nevera y ya después me pongo a hacer las pavías. Ahora os muestro. La masa mía ya ha reposado unos 15 minutos, así que vamos a ir tomando los trozos, los metemos en la masa y vamos a envolverlos bien para freírlos. Lo dejamos ahí un momento y los vamos echando. A mí me gusta freírlos de uno en uno, de dos en dos. Dejamos, una vez que se haya calentado el aceite, dejamos que se hagan y que no se arrebate demasiado para que se hagan por dentro. Le damos la vuelta, cuando ya estén bien doraditos, y los pasamos aquí al plato con el papel absorbente y así lo vamos a hacer todos. Fijaros que maravilla lo bien que salen estas pavillas de bacalao. Fijaros que maravilla lo bien que salen estas pavillas de bacalao. La masa mía ya estáis. Gracias. Perfectamente lo podéis hacer con las pinzas o así con la mano. Es importante que queden bien impregnadas de la masa y al soltarlas, veis, lo botea, se queda adherida y se fríe muy bien. Pues mirad, aquí me han salido ya todas las pavillas, fijaros que pinta más buenísima, estas las podéis acompañar o bien con alguna salsita que os guste, de alioli o de mayonesa, ya depende cada uno de sus gustos. Yo, mirad, me las voy a tomar con una ensalada variada de brotes y tomate. Y así ha quedado el plato de hoy. Estas pavillas de bacalao que son una maravilla, hacedlas por favor porque parecen difíciles pero no. Una vez que le cogéis el tranquillo a la masa, yo la pongo con limón, pongo un poquito de limón y ya está. Si os ha gustado, como siempre, le dais al like, a la campanita y recibiréis mi nueva elaboración. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.